La Paz Mira hacia atrás como el viento se va pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó El fuego se mató Que un día el techo se rajó Y el pájaro vio el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo Que lindo el cielo Y abajo el mar Que lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Música No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré y me enroscaste como una serpiente Música Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Música Fue tanto el tiempo que pasó El fuego se apagó Que un día el techo se rajó Música Y el pájaro vio el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Música Me lastimaste cuando me mentiste Música Y arriba el cielo Que lindo el cielo Y abajo el mar Que lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Música